Sí, estamos con el autor del gol, Nemanja Radoya, su primer gol en liga, que vale tres puntos, me imagino que muy contento, ¿qué tal? Sí, estoy muy contento porque ganamos ese partido con mi primer gol aquí. Nada, el partido estaba muy difícil, pero estamos contentos porque cogimos tres puntos. El Alavesos ha creado muchos problemas porque incluso con diez no generabais muchas ocasiones. Sí, sí, ellos se metieron un poco atrás, está un poco difícil meter goles cuando un equipo juega con diez, pero buscamos un gol y por fin metimos. El nuevo año le está sentando fenomenal al Celta, cuatro partidos y cuatro victorias. Sí, empezamos muy bien este año, ojalá que sigamos así y nada, tenemos que seguir como hasta ahora. Gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.